La Bancada de Fuerza Popular Bueno, que tal amigos, acá de nuevo intentando otra vez esta videocolumna, creo que es la tercera Les hablé en la anterior del crimen de Mogurushumiso, he empezado con crímenes policiales que ya los tenía escritos Habían columnas que había publicado antes en mi blog, en medios He tratado de mejorar un poco la cosa, he conseguido un micrófono, pero la verdad no sé si esté grabando Porque me salen varias opciones y soy una bestia en recursos audiovisuales Les contaba la vez pasada que vengo de la prensa escrita Y he puesto una cámara web, porque la otra lo hice en celular y salió un nuevo chueco Bueno, el caso que les voy a contar ahora no necesita más presentación, es el famoso caso del monstruo Armendariz Pero quiero reflexionar en ello para que sirva de ejemplo, ¿no? De cómo la prensa puede juzgar, ¿no? El llamado a juicio mediático Pero en este caso fue salvaje, ¿no? Y llevó a la ejecución a un hombre inocente Este, que fue el caso del llamado monstruo Armendariz Y así quedó para la posteridad, incluso la cultura popular Este caso fue mediado del siglo XX y hasta final del siglo XX no había canciones, artículos, en fin E incluso, yo lo recordé, a raíz de una obra de teatro que fui a ver hace unos meses, ¿no? Que estaba muy buena la obra, la verdad Entonces, la pusieron en el teatro de la Universidad del Pacífico Y bueno, voy a leerles el texto con ocasión de esa obra de teatro que fui a ver Sobre el monstruo Armendariz La ejecución de un inocente por manos de la prensa Bueno, fui a ver al teatro la obra El monstruo Armendariz bajo la dirección de Malcom Malca Él, junto a Sebastián, no sé si así se pronuncia Y con la colaboración del famoso abogado Alfredo Bular Adaptaron este célebre caso judicial-policial para el teatro No quiero referirme tanto a la dramaturgia en sí Ah, paréntesis, por cierto, Alfredo Bular es uno de los entrevistados en el libro Relatos de Abogados En el cual soy coautor, conjunto a mí, amigo de toda la vida, Luis Fernando Castelanos El libro está en librería, busquen los relatos de abogados Bueno, seguimos, porque Alfredo ahí nos contaba que el derecho también es como una rama del arte Incluso del teatro que se hacía en Los Gríos, no recuerdo ahorita el nombre De esta rama, digamos Es muy aficionado al teatro como al ajedrez En fin, volviendo a la obra No quiero referirme tanto a la dramaturgia en sí, de la que conozco poco Sino que sirve este caso para ilustrar muchas de las injusticias que aún se mantienen vivamente en nuestro país En tal sentido, la puesta en escena recrea con bastante acierto las arbitrariedades que se cometieron en este juicio O para ser sinceros, la ejecución de un inocente entre la prensa y el Estado Las cosas claras Nunca hubo crimen Jorge Villanueva Torres, un ladrón solo de poca monta Habitaba una covacha por la quebrada de Armendariz, entre Miraflores y Barranco Por donde fue encontrado el cuerpo maltratado de un niño de menos de 4 años de edad en 1954 Al tipo, conocido por su mala vida, se le acusó con celeridad de ser el autor del crimen Supuestamente el niño también había sido violado El caso pretendió sin demora en las páginas policiales y portadas de la época Con lo que Villanueva fue conocido para el resto de la poca vida que le quedaba y para siempre en la muerte Como el monstruo de Armendariz Hoy sabemos, al paso de los años y apaciguada la sed de sangre de los personajes de la época Que no existió violación sexual, ni que el niño fue asesinado Lo más probable es que haya sido atropellado por algún auto que se vio a la fuga No obstante, la pacata sociedad limeña necesitaba un culpable Villanueva Torres, un hombre de raza negra, violento y con antecedentes pocos santos Conocido como Negro Torpedo en el Bajo Mundo Era la cabeza de turco perfecta para una sociedad racista y clasista Las pruebas con que se le acusaron a Jorge Villanueva hoy no resistirían el menor análisis jurídico El juicio se volvió muy mediático Grupo de señoras católicas, congregadas en una asociación llamada Acción Católica Marchaban pidiendo, extraño cristianismo piadoso, la pena de muerte para el pobre hombre Como suele suceder, el fanatismo religioso, aquel que no requiere de pruebas ni evidencias Dichosos los que creen sin ver, dicen las escrituras Se impuso sobre los hechos El miserable acusado solo tenía defensor de oficio Las únicas pruebas en su contra eran Uno, la circunstancia de que el caber fue encontrado cerca de donde vivía Villanueva Y dos, el testimonio brumoso de un turronero de nombre Uldarico Salazar Quien dijo que vio a Villanueva con el niño y que le compró un turrón Y lo probaba con una moneda de 20 centavos que le habría dado Villanueva Como si fuera la única moneda de 20 centavos que existía en Lima En pero, Salazar se contrahijo hasta 30 veces durante el proceso La campaña en los medios contra Villanueva Capitaneada principalmente por el diario El Comercio Fue feroz Así, al despuntar las primeras luces del sol De una mañana de 1957 Jorge Villanueva Torres Alias Negro Torpedo Habitante de una covacha, ladrón y hombre pobre Se paró frente a ocho guardias en el patio de la penitenciaría Conocida como el panóptico Siguiendo la tradición, solo un rifle al azar no estaba cargado Para que ninguno del pelotón de fusilamiento Retenga en su conciencia el peso total del crimen Apuntaron contra una escarapela colocada en el pecho de Villanueva Allí donde estaba el corazón de un inocente Y dispararon Agonizante, el jefe del pelotón le dio un tiro de gracia Para acabar con su vida y su suplicio Así acabó la pobre y triste y miserable vida del monstruo Hermendariz Y fue recordado como un monstruo Cuando ciertamente era un hombre inocente Hay que tener mucho cuidado, tomar con pinzas Todo lo que la prensa nos trae Siempre es bueno ir más allá Dudar de todo No solo de la prensa Incluso de lo que nos dicen Cualquier persona Siempre hay que Dudar, investigar, ir un poquito más allá Bueno, voy a seguir practicando Espero que haya mejorado el audio, el video No lo sé Vamos a ver como va la cosa Será Hasta pronto